Nace un nuevo punto de encuentro, para conectarnos con aquellos que comparten el mismo sentimiento por el campo y siempre apuestan a superarse, transformando el potencial de los cultivos en decisiones de alto impacto. Un espacio donde el conocimiento representa la solución. Presentamos Fortia, la plataforma donde vamos a poder combinar información, ideas, experiencia y la palabra de aquellos que saben, como vos y como tantos otros productores que buscan acceder a contenidos valiosos que revolucionarán la forma de producir alimento. Acabas de encontrar el impulso que necesitabas, aumentando la rentabilidad de tu sistema, complementando la experiencia con información ágil y útil para el manejo de cultivos y su transformación en carne y leche. Nace una fuerza distinta, una conexión más intensa que llegó para quedarse. Fortia, donde intercambiamos lo que nos hace fuertes.